El Padre Pío San Giovanni Rotondo, 22 de septiembre de 1968, después de medianoche San Giovanni Rotondo, 22 de septiembre de 2019, después de medianoche San Giovanni Rotondo, 22 de septiembre de 2019, después de medianoche San Giovanni Rotondo, 22 de septiembre de 2019, después de medianoche San Giovanni Rotondo, 22 de septiembre de 2019, después de medianoche No, no, no. Creo que sería oportuno hospitalizarlo. No es posible. Haga lo que pueda para que mañana pueda decir misa. Dejémosle descansar. Por favor, no le cuente a nadie lo que acaba de ver aquí. Paciencia, hermano, paciencia. Monseñor. Hay que confiar en Dios. ¿Qué hace aquí? He venido a verle. No puede. Está muy mal. Entonces, ¿qué están esperando todos los de ahí fuera? Son los grupos de oración. Para ellos este es un día especial. ¿Por qué? Hoy es el 50 aniversario de sus estigmas. En ese caso, yo también quiero felicitarle. ¿No tiene usted entrañas? No ve cómo está. Porque siguen atormentándole. ¿Quién hay ahí fuera? Nadie, padre. No me mientas, muchacho. Dile qué pasa. Quiere verle. Déjenos solos. No. 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 ¿Quién le envía esta vez? Nadie He venido a título personal Entonces también podría no responderle Pero no lo harás ¿Estás demasiado seguro de tu santidad? Yo solo soy un pobre fraile ¿Con todos los miles de fanáticos que te siguen Y que vienen aquí a adorarte? Eh, ya no me queda tiempo para festejos Me estoy muriendo Entonces es el momento de decir la verdad ¿Y qué más quiere que le cuente? Lo que siempre has mantenido oculto Lleva más de 50 años persiguiéndome No ha tenido suficiente Más de 50 años de edad media Ese ha sido tu legado Tú siempre has explotado la buena fe de las personas Has alentado el fanatismo La superstición Tú El santo El curandero La iglesia no necesita hombres como tú Soy yo quien necesita a la iglesia No quería morir así Repudiado Entonces dime la verdad ¿Quién eres? Francesco Forchone Llamado Padre Pío de Pietrelcina Dime quién eres No lo sé Soy un misterio incluso para mí mismo No sé No lo sé No 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 ¿Qué quieres de mí? No te comprendo ¿Por qué no me hablas? Dime algo ¿Por qué no me hablas? 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 Tengo miedo ¿Por qué no? ¿Por qué no me hablas? 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 San Pellegrí Tú que eres un santo tan milagroso Concédeme esta gracia para este hijo mío San Pellegrí Cura a mi hijo, el pobre está enfermo Cúramelo Concédeme esta gracia, por favor San Pellegrí No quieres ayudarme Entonces te lo dejo aquí No te lo dejo aquí No te lo dejo aquí Muy bien, San Pellegrí Así es como tenías que hacerlo Es un milagro El santo ha escuchado mis súplicas Francesco, ¿pero qué has hecho? Vamos, anda ¿Pero qué me estás contando? Mi vida ¿Quieres decir que poseías Esos extraños poderes De este niño? Yo nunca he tenido ningún poder He sido un simple Espectador De los milagros del Señor Eh, pequeñín ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de mí? Eres el primero que me tiene miedo ¿Dónde está tu mamá? En el campo Pero vuelve enseguida ¿Cómo te llamas? Francesco ¿Y tú? Yo soy Fray Camilo ¿Y esos quiénes son? Este es San José Este es San Francisco Y este es el Arcángel San Miguel Ahora verás ¿Quiénes son? El que tiene las flechas clavadas Es San Sebastián Y este es San Antonio de Padua No los conozco ¿Ah, no? Espera Pero a estos sí los conoces, ¿verdad? Claro Son Jesús y la Virgen Yo los veo muchas veces ¿Cómo que ves a la Virgen y a Jesús? ¿Y de qué habláis? De muchas cosas ¿Por qué? ¿Tú no los ves? La verdad es que nunca he tenido esa suerte No lo creo Lo dices porque eres humilde Mira, ya que sois tan amigos La próxima vez que los veas Diles que se dejen ver también por mí Descuida Les diré que te visiten Señor Bendice estos alimentos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo quiero hacerme cura Como Fray Camilo Franché Para meterse a Fray Le hay que estudiar mucho Y para estudiar Hace falta dinero Si Franché Quiere ser cura Ya buscaremos el dinero No sé cómo ¿Podemos vender la vaca? No La vaca no ¿Qué clase de padre eres? ¿Quieres más a un animal Que a tu hijo? ¿Quieres más a un animal que a tu hijo? Si Dios quiere que mi hijo sea fraile Ya encontraré la forma de que estudie Pero la vaca no La vaca No Papá, no te vayas Es culpa mía que te vayas tan lejos Vámonos Vámonos Venga, vamos Papá, papá No te vayas No te vayas Pobres padres míos Cuántos sacrificios hicieron Para que yo estudiara Sembra No te vayas ¿Quién tal? Te vayas Vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vosotros estáis muertos y vuestra vida. Vosotros estáis muertos y vuestra vida. Vosotros estáis muertos y vuestra vida. Vosotros estáis muertos. Vosotros estáis muertos. Vosotros estáis muertos y vuestra vida. Vosotros estáis muertos. Vosotros estáis muertos. Vosotros estáis muertos. Vosotros estáis muertos. Amén. Amén. Vosotros estáis muertos. 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 ¿Y quién te dice que no fue el demonio quien te convirtió en lo que eres? Es verdad El demonio engaña Yo siempre le he tenido mucho miedo Me daba pánico No es posible Es el segundo que está allá Veamos ¿Qué pasa con este? Es un termómetro para caballos ¿Qué tiene, doctor? Tiene una bronconeumonía terrible ¿Pero es muy grave? Por desgracia, sí es grave Tiene 45 de fiebre Nunca había visto una cosa así ¿Qué podemos hacer, doctor? Mandarlo a su casa Será lo mejor para él No quiero No quiero No quiero ¿Qué pasa, Pío? No No quiero No quiero irme No quiero irme Antes de ser sacerdote No quiero No quiero No quiero irme No quiero irme No quiero irme Francesco Mamá ¿Pero qué ha ocurrido? Me han dado un permiso Y un periodo de reposo ¿Por qué estás malo? No, no, ahora estoy bien, muy bien El padre Agostino es mi confesor Paz y bien Buenos días Piucho, es que nos has tomado el pelo a todos A mí puedes decirlo No, es el aire de mi pueblo El aire de mi pueblo Alabado sea Jesús, Franche Por siempre sea alabado Pepi, ya no me llamo Franche Tenéis que llamar a mi padre Pío ¿Eh? Como quieras, Franche ¿Qué queréis? Nuestros olivares Están plagados de palomilla ¿Y yo qué tengo que ver, eh? Podrías darnos la bendición Acaba con la plaga Si no lo haces, nos arruinaremos Pepi, yo no hago milagros, ¿eh? Pero, ¿eres amigo del de arriba? ¿O no? Hazlo por nuestros hijos ¿Qué les daremos de comer? Bueno, vamos allá Máter purísima Miserere nobis Máter divine gracie Miserere nobis Máter purísima Miserere nobis Tenéis que rezar vosotros también Y muy fuerte Para que os oigan esos bichos y se vayan Vamos otra vez Máter divine gracie Miserere nobis Máter purísima Miserere nobis Máter divine gracie Miserere nobis Máter purísima Miserere nobis Máter castísima Miserere nobis Franché Franché Se mueren Se han muerto, Franché Es extraordinario Por la virgen, tú eres Este es el demonio Increíble ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Blasfemar contra la virgen Hazlo otra vez y te muelo a palos ¿Me has oído? Vamos a rezar Máter divine gracie Miserere nobis Máter purísima Miserere nobis Deprisa padre Como mi marido descubra Que estamos aquí Nos mata a todos No te sulfures Espera Espera Acipesal sapiencia propiciato Sip tibin invitan eternam Amén Amén Sé bueno Pequeño No, no, no Tengo que volver a hacerlo No he bendecido la sal Espera Exorciso de criaturas alis In nomine patris omnipotentis Miserere nobis Miserere nobis Espíritu santi Hacipesal sapiencia propiciato Sip tibin invitan eternam Amén Amén ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Misericordia santa ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No respira ¿Cómo que no respira? Mamá ¿Cómo que no respira? No respira Hijo mío Mamá Madre mía Virgen santa Virgen santa bendita No respira Hijo mío, no Dios mío Virgen santa Teotore Teotore ¿Qué ocurre? Le he matado Le he matado ¿A quién has matado? He matado al 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 hijo de Pascual Le he matado Con sal Oh, Virgen bendita Calla Calla Pío, otra vez Que me gastes Una broma Como esta Ya no le darás Más gracias a Dios Porque te mato Yo a ti Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Dios mío ¿Qué clase de sacerdote soy? Dímelo tú ¿Qué sacerdote soy? Aún no estoy preparado No estoy preparado Para lo que tú quieres No estoy preparado No No ¡No! Piocho, ¿qué te ha pasado? No lo sé, no lo sé. ¡Oh, Dios mío! María, vete, vete. ¿Qué haces? Levántese, levántese. Son... Son los estigmas del Señor. Pero yo no. Es demasiado... Es demasiado para mí. Me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Vamos a rezar para que me ilumine. Yo quiero morir de sufrimiento, pero morir a escondidas. A escondidas. Recemos, hijo mío. Recemos. No, 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 no. Están desapareciendo. ¿Cómo te encuentras? Ahora estoy bien. Alabado sea Dios. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Francesco. 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 Si olvidaras tu asociación, por ser esceptor, te sería más de nada con los ojos de Dios. El tiempo es precioso. El tiempo es precioso. No lo malgastes. Le gustaría más si rezaras por tu salud. Está en peligro. ¡Francesco! El tiempo es precioso. No lo malgastes. Francesco. El tiempo es precioso. No lo malgastes en tu empeño por ser sacerdote. ¡Métele aquí! Si lo haces... Tu vida... Será un infierno. ¡Métele! ¡Dios mío! ¡Franche! 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 ¿Qué te pasa? ¡Franche! ¿Qué te ha pasado? No es nada, mamá No te preocupes Tréme un vaso de agua Sí, sí, sí Piucho He venido para darte dos noticias Hubiera podido escribirte Pero he preferido venir en persona ¿Dos noticias? Una buena y una mala ¿Por cuál empezamos? Por la buena Lo has conseguido Ha llegado a la dispensa Puedes confesar Gracias, Agostino No me las des Porque ahora viene la mala Te vienes conmigo ¿Por qué? La curia provincial Ha puesto al padre Benedetto Entre la espada y la pared O vuelves ahora O procederán a tu secularización Dejarás de ser sacerdote Pero yo no puedo moverme de aquí Ahora tienes buena salud ¿Por qué no quieres volver? No soy yo quien no quiere ¿Te das cuenta de lo que dices? Las tentaciones son terribles, Agostí Todo es pecado, Agostí Todo es pecado Siempre he salido en tu defensa Y te he entendido Pero ya no puedo hacerlo No olvides tu voto de obediencia Anda, ve conmigo Sube al carro Padre Agostí Si ha venido a llevarse A nuestro santito Será mejor que se vaya ¿Cómo se ha enterado? Creo que hoy Mi ángel de la guarda Ha decidido no hacer el vago ¿Cómo os atrevéis A faltarle al respeto al padre? Pedidle perdón Pediremos perdón Pero usted no se irá de aquí Está bien, está bien No me llevo a nadie Piucho No pienso volver a tu pueblo Te quiero mucho Pero no estoy dispuesto A que me evapulen por ti Agostí Cuando el padre Benedetto se enfade Porque se enfadará Dale esta carta Pero antes Léela tú Paz y bien Marcha, venga Yo siempre le he apoyado Le he defendido contra todos Y mira como me lo paga Haciéndome quedar como un imbécil Ante mis superiores Vamos a esperar un poco Ya verá como lo piensa Mejor No Debe volver enseguida Ahora Si no lo hace Estará fuera de la orden ¿Por qué es usted tan duro con él? Tal vez tenga razón, Pío ¿Sobre qué? Nada Dice Que a usted le aconseja Satanás Ah Dice eso de mí Después de todo lo que he hecho Por él Pues ahora haré que le expulse Tenga Es una carta de Pío Es la respuesta A los problemas morales Que tiene con esas cuatro personas Y que no sabe cómo resolver ¿Y él qué sabe de eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Escríbele hoy mismo al padre Pío Y dile Que le autorizo a quedarse en Pietrelchina ¿Tú qué quieres ser de mayor? Cuando sea mayor quiero robar un fusil ¿Y ya puestos por qué no un cañón? Porque quiero un fusil Para disparar a los cartofen y matarlos a todos Austriacos, alemanes ¿Quién nos mete esas locuras en la cabeza? Nadie Hay una guerra Y quiero ir a la guerra Vamos a ver, ¿habéis venido a catequesis o a decir bobadas? Pues yo también quiero ir a la guerra ¿Tú también? Santiguaos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu ¡Santiguaos! Padre eterno, te ofrecemos la sangre, la pasión y muerte de Jesucristo Los dolores de María Santísima ¿Usted también va a ir a pegar tiros, padre? Marchaos a casa Vamos, Forgione Desnúdate El teniente tiene que reconocerte Hombre, todavía estás así Ven conmigo Venga No quiere desnudarse A ver, Forgione ¿Te desnudas o te quitan la sótana a la fuerza? Es que yo sin hábito me siento desnudo Y desnudo te necesitamos Para poder reconocerte ¿Pero qué tiene otro hábito? Este es capaz de llevar dos calzoncillos Tenía miedo Miedo a la guerra No era un buen cristiano Aún no estaba preparado para afrontar la muerte ¡Tonterías! No digas más sandeces La guerra fue terrible para todos No sólo para ti Sé que lograste que te dieran de baja A este hay que enviarlo enseguida a su casa Con estos pulmones nos va a contagiar a tu casa Si es que llega ¿Forgione? Te vuelves a casa ¿Estás contento? ¡Para! ¡Para! Pío Agustín ¿Cómo estás? ¿Cómo te has enterado de mi llegada? Bueno Yo también tengo mis fuentes divinas Y mis órdenes terrenales ¿Qué quieres decir? Que tenemos que irnos ¿A dónde vamos? A Foya ¿A Foya? Pero si acabo de llegar Déjame al menos que vaya a saludar a casa No, esta vez no hay tiempo ni siquiera para saludar Debes venir conmigo Las órdenes que tengo son tajantes Venga Date prisa o perderemos el tren Pío ¿En qué estás pensando? Si no subes a ese tren estarás fuera de la orden Venga Vamos ¡No subes a la hora! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre? Perdón, disculpad, disculpad Hay que acabar con este jaleo ¿Pero a quién nos habéis traído? Desde que llegó ese hombre aquí no hay quien duerma Si tienes miedo vuelve a tu celda Vamos todos, por favor, por favor Vamos, ve, por favor, ve Piucho Piucho, contesta, soy Agustino Piucho Piucho, ¿cómo estás? Hecho polvo ¿Y esta noche qué quería? Había una mujer Se estaba muriendo Y él me decía Sálvala, muéstrame lo que sabes hacer Yo no sé quién era esa mujer Pero Sí sé su nombre Rafalina Chérase La conozco La he confesado muchas veces Entonces, Agustín Llévame con ella Llévame con ella enseguida Está bien, Pío Rafaelina Padre Pío Lo sabía Esta noche estaba usted a mi lado Rezaba por mí Y yo me salvaba Tranquilízate Vamos a rezar juntos Pero yo no quiero Que me salven Quiero volver a ver a mis seres queridos No, no Tienes que salvarte Por todos los que te quieren aquí No No sea usted obstinado, Padre Déjeme morir Y ya verá lo que sabré hacer Desde el paraíso Y ahora Bendígame, Padre Bendígame, por favor Bendígame Lo demás no importa Ego, te absolvo Señor, Señor Tú que eres el Dios de la vida Señor, Dios mío Tú que me dijiste Te concederé cualquier cosa Que pidas en mi nombre Te lo suplico con todo mi corazón Haz que viva, Señor Haz que viva Déjalo, Pío Ha muerto Debí haberla salvado Susiégate Rafaelina estaba muy enferma Y en cualquier caso Bien preparada para morir Soy yo quien no está preparado Señor, Señor Dios mío Tú que resucitaste al raro Haz que viva Haz que viva, Dios mío Ya basta No tientes a Dios Aprende la santa humildad De la gente que sufre y muere A partir de ahora Este será tu campo de batalla Soy presuntuoso Y soy orgulloso Pero ¿por qué? ¿Por qué siempre gana Él? Has visto Has visto Has visto Has visto Tú adoras a uno Que dice haber derrotado A la muerte A la muerte Pero el verdadero Señor De la muerte Soy yo Soy yo Vete Vete de aquí Has intentado desafiarme Pero no lo has conseguido Eres un fracasado Tú y él Dos fracasados Vete de aquí Renuncia al sacerdote No estás capacitado Ya te lo había advertido Vete Vete Padre Padre ¿Qué le ocurre? No puedo respirar Conozco un sitio Donde se encontraría Mucho mejor Un pequeño convento Sobre una colina No lejos de aquí Si el padre Agostino Está de acuerdo Yo le llevaré Allí el aire Es muy sano ¿Cómo se llama ese sitio? San Giovanni Rotondo Yo ya no puedo más ¿Dónde está ese bendito sitio? Ya casi hemos llegado Llevamos tres días caminando Allí está Padre Padre Se ha quedado usted pasmado Padre Yo nunca me marcharé de aquí Nunca me iré de aquí Cien liras Cien liras Compren la estampa del padre Pío Por cien liras Comprenla Cien liras Compren la estampa del padre Pío Por cien liras Cien liras Compren la estampa del padre Pío Por cien liras Cien liras Cien liras Compren la estampa del santo Cien liras ¿Ha oído cuánto valgo? Cien liras Cien liras Cien liras Cien liras Compren la estampa del padre Pío Y me ha ido muy bien Cien liras A Jesús lo vendieron Y a mí me compran ¿Por qué no te has movido nunca de aquí? Te habían ofrecido otras sedes Había hecho una promesa No será porque querías entronizarte en este sitio Con todo el mundo dispuesto a comprar las pruebas de tu santidad Usted no puede imaginar la miseria que yo vi Cuando llegué a este lugar Adiós と ... ... ... ... ¿Pero a quién se le ocurre salir con la que está cayendo? Un poco de lluvia no nos asusta, padre Padre, ¿se acordó usted de rezar por mi madre? No te preocupes, esa nos enterrará a los dos ¿Y por mi hermano que está en la guerra? Ese sinvergüenza ya se ha emboscado en Caporeto Pero volverá, seguro, no te preocupes Reza, reza Carmela ¿Cómo sabe usted mi nombre? Ah, yo sé muchas cosas de ti Todos los sacrificios que haces para que estudien tus hijos La casa fría El pan que falta No te preocupes A tus hijos los verás colocados Pero si quieres llegar a verlos tendrás que cubrirte ¿Es que no quieres ponerte el chal? Es que no tengo ningún chal ¿No tienes? Espérame aquí ¿No tienes? ¡Gracias! Toma Cómprate un chal Vete a casa Pío 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué? Mira esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien ha robado las joyas de la Virgen? No Hoy, madre mía Y yo me pregunto ¿Quién ha podido hacer algo semejante? ¿Has sido tú? No Esta vez no Esta vez no, menos mal Bien, entonces dime en tu opinión quién puede haber sido ¿Qué quiere que le diga? ¿Eh? ¿Algún desdichado? Se habrá acercado a la Virgen diciéndole ¿De qué te sirve a ti todo este oro? Dámelo a mí ¿Eh? Dámelo a mí Y... Y compraré pan para mis hijos Y la Virgen se lo habrá dado O sea, que según tú, eso es lo que ha pasado Conozco bien a la Virgen, seguro que ha sido así Venga, 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 venga ¡Qué paciencia hay que tener! Padre Pío Paz y bien Pase Eh, venid aquí Mirad lo que os he traído Toma Ya sabemos que es usted demasiado bueno Pero ¿cómo vamos a corresponderle? Somos gente pobre, no tenemos nada Eh, 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 cuidado También tienes que pensar en tu hermana ¿Pero usted qué va a comer luego? Mujer, ¿quieres dejar sin trabajo a la Providencia? Ella se encarga de los frailes Eh, portaos bien, eh Si no, esto Que Dios le bendiga Que sigas bien Señor Tú sabes cuánto te amo Tú lo ves todo Yo quisiera cargar con el sufrimiento de los demás Como hiciste tú Aunque tú sabías cómo hacerlo Yo en cambio no Jesús Tú Ves el sufrimiento La miseria que hay entre nosotros Yo solo no puedo soportar tanta miseria Dime tú Dime tú ¿Qué debo hacer? Dímelo 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ve! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Ven, Pío, ven. Apóyate en mí, ven. Túmbate en la cama. Vamos, Pío. Tranquilízate, vamos. Póli... Póli estaba allí. He sentido que él... que él moría por mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? Pío... Pío... una lanza... una lanza me hirió en el costado. Y había luz y fuego. Luz y fuego. Pío... Pío... nosotros solo debemos... nosotros solo debemos... rezar. Ya está en boca de todos. la gente quiere saber. Todos me preguntan. Sí, pero yo le prometí no decir ni una palabra a nadie. Es imposible seguir manteniéndolo oculto. Deben convencerle para que se deje reconocer. ¿Sangran a menudo? Continuamente. Cuanto más las cubro, más sangran. ¿Y el dolor? Me duelen a todas horas. Pero no es el dolor. La vergüenza... es lo que más me atormenta. Como le he dicho, padre, las conclusiones son inequívocas. Usted dirá, doctor. Venga. Todo está aquí. Por favor, por favor. Por lo tanto, debe excluirse... que la etiología de las lesiones del padre Pío... sea de origen natural. El agente causante debe buscarse... sin temor al error... en lo sobrenatural. Y el hecho constituye por sí mismo... un fenómeno no explicable... solo... desde el punto de vista de la ciencia. La prensa comienza a hablar de ese santo... de San Giovanni Rotondo... que hace milagros. ¿Debemos permitir que siga cundiendo... el fanatismo? Yo he estado en San Giovanni Rotondo... y puedo asegurarles que el padre Pío es un fraile honrado... humilde. El primero en estar disgustado por lo que está sucediendo... es precisamente él. Pero usted ha dicho incluso más. Ha dicho que las señales que tienen las manos... son de origen sobrenatural. Sí, padre Gemelli. No lo digo solo yo... sino también el doctor Romanelli. Es una afirmación que no se basa en ninguna premisa científica. Hoy la iglesia está cambiando. Debe compaginarse con la ciencia. El nuevo siglo nos está demandando... que acabemos con fenómenos de oscurantismo como este. No olvidemos que la iglesia es una institución... pero también es profecía, carisma. Pero ¿de qué carisma está usted hablando? En el hospital... he curado a muchas mujeres que decían haber visto a la Virgen. Y cada año hay decenas de personas que dicen tener los estigmas. El mundo está lleno de gente que cree en los santones... en los chamanes, los hechiceros. La necesidad de santos la creamos nosotros. Entonces despojemos los altares. Suprimamos los calendarios. Eliminemos las letanías. Con ese positivismo... que quedará de la iglesia. He ordenado que desde este momento... nadie pueda volver a ver los estigmas del padre Pío... sin una orden expresa del santo oficio. Tenemos que ser prudentes... y rigurosos. Y si vos me autorizáis santidad... yo mismo examinaré al padre Pío. Padre Gemelli... si nos hubiera avisado usted de su llegada... habría mandado a alguien a buscarle. No se preocupe. ¿Dónde está el padre Pío? Quiero examinar ahora sus estigmas. Lo lamento mucho, padre... pero si no tiene usted una orden escrita del santo oficio... no puedo permitir que lo haga. ¿Pero usted sabe con quién está hablando? Claro, padre, perfectamente. Pero sin esa orden... Soy un enviado del papa. Muy bien, entonces... con todo el respeto... enséñeme su orden. Es que no le basta mi palabra. Mire, padre... le voy a decir una cosa... si quiere usted quedarse... es usted bienvenido... e incluso podrá ver al padre Pío... pero sin esa orden... su petición de examinarlo... no puede ser aceptada. Ese es el padre Gemelli. ¿A qué ha venido aquí? ¿A ver el fenómeno de feria? Lo lamento. Hoy el circo no trabaja. Estoy aquí por orden del papa. No. Está aquí porque tiene la presunción de saberlo todo. ¿Y qué quiere ver? si en su interior ya me ha juzgado y condenado. Siga usted su camino. Y déjeme en paz. Déjeme en paz. Y déjeme en paz. Pío es una copia del informe que el padre Gemelli le ha entregado al papa Una mente enferma, un psicópata que se autolesiona Me ha tratado como un criminal delante del papa No te desesperes, Piucho, nosotros sabemos cómo son las cosas, ¿no? No es culpa suya Es el demonio quien siembra la confusión en la mente de los sabios Escucha El dolor auténtico El dolor de verdad es el que nos causan las personas que amamos ¿Ve? Aunque existe el perdón Y la oración es la llave del perdón Rezar Pero no recéis con tristeza No aburráis al señor Él es el dios de la alegría ¿Habéis entendido? Rezar Pero rezad con la sonrisa A partir de mañana os reuniréis en casa de María Pail Y a propósito, ¿sigues teniendo casa? He vendido todo lo demás, pero la casa todavía no Bien, bien, consérvala Se convertirá en nuestra pequeña capilla ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Rezar y sonreír ¿Estamos? Y ahora marchaos Y nomine patria et filia et espíritu santi Marchaos Padre Esta es mi hija, Cleonis Mi madre dice que estoy en deuda con usted Porque gracias a sus plegarias tengo el diploma de maestra ¿Eso dice tu madre? Pues no me lo debes a mí, sino a ella Fue ella quien se sacrificó para que tú estudiaras Saca la carta Tu nombramiento Para ir a dar clase en Benevento No irás Te quedarás aquí ¿Pero qué dice? Si es mi trabajo Eres una joven orgullosa y arrogante Te quedas aquí Gracias Gracias Dejadla en paz No la violéis Es una criatura inocente Es una criatura inocente Cleonis Le estaba esperando La chica que ocupó mi plaza en Benevento Ha sido violada Y ahora está en el hospital Dios la ayudará Y la curará Usted me ha salvado ¿Pero cómo podía saberlo? Algunas veces Dios me deja leer su cuaderno ¿Y qué hay escrito sobre mí? Que velarás por mis heridas Y hay de aquel Que se atreva a hacerte daño Que se atreva a hacerte daño Y ya no está en el hospital ¿Pero qué la hija? ¿Pero qué es lo que pedo? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti? He venido a verle para denunciar un hecho grave. Muy grave. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Se trata del Padre Pío. Ah, el Padre Pío. Últimamente no hago más que oír hablar del Padre Pío. ¿Y qué es lo que ha hecho esta vez? Tiene un amante. ¿Una amante? ¿Y cómo se llama? La joven se llama Cleonis. Cleonis Morcaldi. Ah, una muchacha. ¿Y cómo es, jovencita? ¿Eh? Filomena, ¿cómo es? ¿Es tan guapa como tú? Filomen. Filomen. Bien, vamos allá. Calma, ¿eh? Calma. Todos no. Vosotros esperad aquí. Venga. ¿Qué? ¿A qué viene todo este albroto, eh? Hemos sabido que quieren trasladarle. ¿Quién nos ha dicho esa tontería? Dicen que en los fenómenos que se le atribuyen no hay nada de sobrenatural. Sí, ya. Estas llagas me las echo yo solo. Es de la curia de Manfredonia. Dice que el obispo ha presentado una denuncia contra usted. Cuánto desperdicio. Todo este papel para quemarme en la hoguera. En fin, a mí... Total, ¿qué pueden hacerme? A mí ya me han crucificado. Verá. A Cristo no le acusaron de tener un amante. Ni de hacer orgías en el convento. El obispo de Manfredonia es un cura indigno, un sinvergüenza. Roba dinero de la curia y también es un gran putero. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para hablar así de un obispo de la iglesia? ¿Quién eres? ¿Un libertino, un jugador empedernido, un pecador? ¿Quién eres? Aprende humildad. La humildad de todo. Y da gracias a que tengo las manos así. Si no, devuelo la cara a bofetadas. Vamos, vete. Vamos, márchate. ¡Márchate! ¡Venga, fuera! ¡Venga! 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 ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres, Ophlaile, de mi vida? ¿Pero qué quieres de mi maldita sea? ¿Qué quieres? ¡Márchate de mi vida! ¡Márchate! No te conozco. ¡Vete! 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 ¿Qué sinvergüenza? Ha sido una noche larga, ¿eh? ¿Y ahora qué quieres de mí? Confesarme. ¿Quieres confesarte? No te hace falta. ¿Eh? Ya me has contado tus pecados esta noche. ¿No te acuerdas? Usted tiene que ayudarme, padre. Yo quiero cambiar de vida. Quiero encontrar... esa paz que busco... desde siempre. ¿Y vienes a pedírmela a mí? ¿Que no he tenido un momento de paz desde que nací? ¿Estás absuelto? Ven aquí. Redimir a un alma débil es como salvar a un arbolito que se está secando. hay que trasplantarlo. Hay que darle aire, agua y luz haciéndole vivir en el bosque de nuestro señor. Muchacho. Súbeme a la silla. Sí. Lo ve. Al final somos como niños pequeños. No, tú no eres un niño. Eres demasiado hábil. Me has contado montones de cuentos chinos solo para ocultarme la única cosa que me interesa. ¿Dónde están tus estigmas? ¿Dónde están tus estigmas? Aquí no se ven. Te he desenmascarado. Así no estaba. Se equivoca. Es él quien me ha liberado. Entonces, ¿por qué las ocultas? Ve con tu gente y dile que el fraile con los estigmas no es más que un timador. Confiesa que la tuya solo ha sido una sucia ficción. No comprendo qué es lo que él quiere de mí. Solo sé que cuando me los dio me anunció que al cabo de 50 años me los quitaría. Y ahora ha llegado el momento. Es él. Es él quien ya no me necesita. Entonces, di la verdad. Enséñaselas a todos. Lo haré. Y ahora, por favor, venga a decir misa conmigo. Amor. Amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No se vaya. Quédese. 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 No se va a confesarme. San Giovanni Rotondo. 22 de septiembre de 1968. 168. No se va a confesarme. 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 Monseñor, el padre quiere verle. No se va a confesarme. No se va a confesarme. No se va a confesarme. Déjame a solas con él Padre, no puedo Tengo órdenes de no moverme de aquí Oye, ¿quién da las órdenes aquí? ¿Eh? Ciertas cosas solo puedo decírselas a él Después de lo que he visto, ya no hace falta A mí, si me hace falta Te quiero confesar a mí Quiero confesarme con usted Entonces Viendo que ya no existen tus manifestaciones de santidad Explícame al menos ¿Por qué? ¿Por qué? Aún no lo ha comprendido Yo estoy acabado Entonces dime la verdad Antes de que sea tarde ¿El padre Gemeli estaba en lo cierto? El padre Gemeli Él decía que yo Era un histérico Él era un gran médico Y yo Un pobre fraile He cargado con esa condena Toda mi vida Pero así era justo La iglesia debe ser Cauta Y además La culpa no era del padre Gemeli Era culpa Del demonio Ya sé que a usted no le gusta hablar de esto Pero Debe creerme Existe Y es Astuto Muy astuto Veo que aún no lo has erudido Yo soy hombre Y tinieblas Tú eres un idiota Márchate 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 Vamos a comprobar Si tu fe Y logra colchlar Esta vez Te quitaré a la persona Que más quieres En el mundo En el mundo Tiene una hernia estrangulada Hay que llevarle a Fochia Para operarle enseguida Si no quiere meterse en la cama Pío Has oído al doctor Tienes que ir a Fochia Yo de aquí no me muevo Padre Es muy grave Debemos ir a Fochia Allí podremos operarle Busco otra solución Porque yo de aquí no me muevo No salgo del convento Bueno Veré que puedo hacer Gracias doctor En el convento le daremos Toda la ayuda posible Tenga paciencia Pío 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 por favor ¿Me explicas lo que ha pasado? Todo se paga Pauli Antes o después ¿Sabes? Todo se paga Venga padre Todo está listo Granuja Estás loco por abrirme en canal Como un cordero No vamos Cuanto antes Operemos esa hernia Mejor Te advierto una cosa No quiero que me administres Cloroformo Pero no No puedo operar Sin anestesia Pío ¿Qué dices? No Pauli ¿Sabes lo que estoy Barruntando? Que quiere dormirme Para poder verme Los estigmas ¿Verdad? Sí Sí Lo había pensado Claro Pues ni se te ocurra Tengo órdenes De no enseñárselos A nadie Y por el dolor No te preocupes Estoy acostumbrado Pauli Hazme un favor Ponme dos cirios al lado Así si este se equivoca Al menos ya estaré listo Hola, Francie Mamá 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 Me dijeron que no estabas bien Y por eso he venido ¿Qué haces mamá? Todo el mundo puede besártelas ¿Por qué yo no? ¿Pero cuándo se ha visto una madre Besándole las manos a su hijo? Yo no te las beso por mí Sino por tus hermanos Por tu padre Te lo ruego Te lo ruego Basta Basta Me lo pidieron Levántate Basta Levántate Eso es ¿Qué te ocurre mamá? ¿Qué te pasa? Siéntate Siéntate No es nada No es nada Ha sido el viaje Me duele la cabeza Pero ahora que te he visto Puedo volver a Piedra Puchilla No, no Ahora que estás aquí Te quedarás un poco conmigo ¿Eh? Pasaremos la Navidad juntos ¿Te parece bien? ¿Quieres que duerma con los frailes? Cuidado con el peldaño mamá Eso es Ella es María Pail ¿Eh? Te ha preparado una habitación ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mamá 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 ¿A dónde vas? Vuelve a la cama Por favor, déjame, déjame Y Ucho, ¿a dónde vas con esta lluvia? Todavía no estás bien Lo comprendo Ve, pero cúbrete Ve, pero cúbrete ¿Cómo te sientes, mamá? Voy a ir A reposar No me dejes, mamá ¿Qué voy a hacer sin ti? No llores, Franchi No llores, Franchi No llores, franchi Lleva tres días sin moverse de ahí No come, no duerme No sé ¿Quieres que hable con él? Sería inútil Ya ni siquiera dice misa Papá, aquí ya no hay nada que hacer Es hora de que vuelvas a casa ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer, hijo mío? Esperar, papá Esperar O que es ening corpus meo Es demasiado lento Al menos cuando esté en plena consagración No miren el reloj Estaban todos los niños del pueblo a su alrededor Y todos haciendo travesuras como te puedes imaginar Y ellos iba llamando a cada uno por su nombre Y los niños, los niños Me lo habían dicho pero no quería creerlo Tres horas Tres horas para celebrar una misa No, no Usted debe proceder como la gran mayoría de los sacerdotes de la iglesia Treinta, treinta y cinco minutos pueden bastar En la misa está la pasión de Cristo ¿Es que ahora van a poner relojes en el Calvario? Esas son las órdenes A partir de hoy Por decreto del santo oficio Se le prohíbe tajantemente celebrar misa en presencia de los fieles Las mujeres ya no deberán quedarse en la iglesia Para la meditación Y la puerta de la clausura deberá estar siempre cerrada Y además se le prohíbe confesar tanto a hombres como a mujeres ¿Y qué haré entonces? Yo sólo sé hacer eso ¿Quién pensará en las almas de esos pobrecillos? Usted, padre Paolino Queda exonerado de su cargo Y será trasladado a otro convento El padre Rafael será el nuevo superior ¿Pero por qué la toman con él? Castíguenme a mí No a quien no tiene la culpa Padre Rafael le confío en usted Para la más absoluta observancia de estas disposiciones ¡Qué espacio! Te he dado mucha guerra, ¿eh, Pauli? No, ¿qué estás diciendo, hombre? Es más, cuando me llegue la hora Podré decir Tengo un amigo santo ¿Pero qué santo? Sí Y ellos me dejarán entrar No digas tonterías, anda Piucho Te lo ruego Cuando estés en el paraíso Acuérdate de mí Trato hecho Quieto Y ahora vete, anda Vas a hacerme llorar Vete Pauli Vete Vete Queridísimas y siempre amadas hijas mías Es un sufrimiento veros ahí fuera Con el frío y el viento Vuestro amor me conmueve Y yo os amo Os amo a todas Rezad Rezad constantemente Y no os disperséis Yo seré siempre vuestro pastor Queridísimo Y venerado padre Me preguntan ¿Por qué ando siempre alrededor del convento? Lo hago para sentirle más cerca Si mi padre estuviera en la cárcel Yo daría vueltas todo el día Junto a su cárcel Yo daría vueltas todo el día Padre He mirado largamente el ventanugo que conduce a las celdas Con la esperanza de volver a verle Me pregunto si será pecado tener necesidad de usted Mientras usted está en el coro rezando Yo estoy en el desván Desde donde puedo ver el convento Le hago compañía Rezando por usted Mi siempre dilecta hija Tu fidelidad me llena de consuelo Yo también Igual que tú Me he preguntado muchas veces Si escribirte no será pecado Y le pido al señor Que me dé la respuesta Ya no puede hacer nada Y está como un recluso Hace meses que no va nadie a la iglesia Los grupos de oración se están disolviendo Lo han destruido todo Gracias Dime la verdad ¿Te has enamorado de él? Sí Pero no como tú piensas ¿Crees que un hombre como yo no puede entenderte? Yo también le amo Más que a mí mismo Mi vida No tenía sentido antes de conocerle La mía tampoco ¿Qué voy a hacer ahora si no puedo verle? No te preocupes Estoy haciendo unas gestiones De un modo u otro conseguiré que nos lo devuelvan Tengo que irme Cuídate mucho ¿Eh? ¿Sabe lo que es esto? Lea Lea el título Los anticristos de la iglesia de Cristo ¿Y sabe quién lo ha escrito? Su amigo Brunato Es un chantajista Y usted debe pararlo Tiene que buscar la forma de detenerlo El Santo Padre también está preocupado Ahora que vamos a firmar el concordato con el Estado Italiano Un escándalo es lo último que necesitamos Escríbale Haga lo que quiera Pero deténgalo Le estoy dando una orden ¡Suscríbete! ¿Qué quiere? Buenos días, padre Quiero ver al padre Pío Para usted eso está prohibido Tengo que hablar con él ¿No comprende que le ha arruinado la vida? En Roma creen que él ha sido el inspirador de todo No es verdad Él no tiene ninguna culpa Espere Tengo que hablar con él ¡Padre! ¡Padre, me oye! Sé que me está oyendo Ya sé que está enfadado conmigo Pero no he tenido otra elección Solo así los de Roma decidirán liberarle Yo no puedo obedecerle No puedo No puedo No puedo ¡Frey Pío! Mira quién ha venido ¡Piucho! ¡Agostí! ¡Agostí! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! Vamos a sentarnos Tenemos que hablar Sí, venid Gaeta, ¿te importa que sigamos luego? Padre Rafael, siéntese ¿Recuerdas cuando iba a Pietralchina a llevarte dos noticias? ¿Una buena y otra mala? ¿Cómo no me voy a acordar? Empecemos por la mala No te preocupes Estoy acostumbrado No, Piucho Esta vez es solo una y es una noticia maravillosa Estás libre Tu cautiverio ha terminado Siempre y cuando no volvamos a las andadas ¿Eh? ¿Entendido? Eso no depende de mí 10 de junio de 1940 La hora de la verdad ha llegado La muchedumbre se acolpa alrededor del duche para la decisión suprema Combatientes de tierra de mar y de aire Camisas negras de la revolución y de las regiones Hombres y mujeres de Italia del imperio y del reino de Albania Escuchad La declaración de guerra ya ha sido entregada a los embajadores de Gran Bretaña y de Francia Está vivo Está vivo Me dijo que había visto a un fraile exactamente igual que usted Le ha salvado de una granada que le estalló muy cerca Gracias Gracias Leonid Hazme en favor Dile a Nina que se levante porque yo no puedo quedarme aquí todo el día ¿Eh? Tengo mucha faena Padre Pío ¿Qué les ha pasado a estos chicos? No lo sé Mira a ver si encuentras otra foto en tus bolsillos ¿Otra foto? Mira en tus bolsillos Lo lamento ninguno de los tres se ha salvado Padre Tranquila Para ti todo irá bien Gracias Padre Gracias ¿Y tú qué? ¿Qué te pasa a ti? Quiero confesarme Padre No te preocupes Tu alma ya está curada y pronto se curará tu cuerpo y de paso no vas al frente Padre Padre Pronto recibirás Pronto recibirás noticias Gracias Padre Padre Un milagro Un milagro Enfoche a una bomba ha atravesado un edificio de cinco plantas y llegó al sótano sin explotar Había mucha gente rezando delante de una fotografía suya Y aquí se habrá debido pero mejor así ¿No? El día menos pensado me compro una estampita del padre Pio Sí No estaría mal El siguiente El siguiente Padre Padre Ya no queda nadie ¿Dónde se han metido? Los he mandado a casa ¿Por qué? Porque está usted cansado Hace más de diez horas que está encerrado ahí dentro Vienen todos a que les quiten la cruz Y yo tengo que cargar con ella Sí Pero no puede usted cargar con todos los sufrimientos del mundo Todos no Todos no Solo los que me merezco Ven ¿A dónde? Afuera Es de noche No Ay Luna Quiero que veas una cosa Mira el cielo Mira bien Cleonís Entre las estrellas Está tu nombre ¿Y quién lo ha escrito? El astrónomo Me está tomando el pelo Está precisamente ahí Míralo Te lo presento ¿Pero qué dice? El hospital No se pueden pedir siempre milagros Debemos construir un gran hospital Después de la guerra habrá muchos enfermos Muchos mutilados En el enfermo está Cristo Pero en el enfermo pobre Cristo está dos veces Quitaremos toda esa maleza Allanaremos la montaña Romperemos aquellas rocas Y construiremos una gran casa que dé alivio al sufrimiento de la gente Y aquí Recuérdalo bien Aquí vendrán los mejores médicos del mundo Sí, ya Pero con qué dinero No te preocupes La Virgen abre los corazones Pero también las billeteras Son aviones Vámonos de aquí Ayer en Benevento murieron más de 100 personas ¿Y qué peligro corremos nosotros? ¿Solo somos dos? Entonces María Pail ¿Qué ha hecho? Ha vendido las últimas cosas que le quedaban Y ha conseguido más de 20 millones Y con los 10 que ya tenemos son 30 Aún son pocos ¿Sabes? Siempre es poco para lo que tenemos pensado hacer Haría falta un milagro Un milagro O si no alguien que sepa engañar al mismísimo diablo Sinvergüenza ven aquí ¿Cómo está? Bien padre ¿Cómo está usted? Dame dos besos honoros Anda Bien ¿Qué tal te ha ido? Lo he conseguido He vendido Puedes hablar Es Angelo Batisti Perdón Emanuel Brunato Mucho gusto Encantado Así lo duro Con todos los alemanes que pululan por París Pero un buen negocio es un buen negocio incluso en guerra Esta es una carta de a bono en cuenta Tres millones de francos franceses Dásela Él es quien se ocupa de la administración Y ahora todas las bellaquerías que has hecho en París para conseguir ese dinero me las cuentas en confesión Nada grave ¿Nada grave? ¿Tú crees que me chupo el dedo? ¿Tú crees que me tol? ¿Tú crees que me tol? ¡Gracias! 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 Con permiso, padre Padre, este es el arquitecto Candeloro Ah, el arquitecto Padre, levántate Padre, perdóneme, le debo una disculpa ¿Pero por qué, arquitecto? No te preocupes, has hecho un proyecto maravilloso Padre, yo no me llamo Candeloro Soy Angelino Lupe, no soy un verdadero arquitecto, yo soy fotógrafo O sea que no es arquitecto ¿A qué te dedicas? A hacer fotos Yo creo que tú eres un buscavidas ¿Eh? ¿Recuerdas cuando fotografiabas a los muertos y les frotabas la cara con agua templada para que pareciera que estaban vivos? ¿Te acuerdas? ¿Eh? Luego te metiste a carpintero ¿Has sido carpintero? Has sido albañil Y también has sido un timador Y luego viniste aquí a mi casa Y ahora solo debes pensar en construir lo que has proyectado Pero no puedo, padre ¿Qué dices? ¿Por qué no puedes? Un arquitecto de Fochia Me ha denunciado por usurpación de título Voy a terminar en los tribunales, padre Y a ese arquitecto que te ha denunciado ¿Quién le ha dado el título? Los profesores, ¿no? Pues a ti te lo ha dado Directamente el Todopoderoso Poderoso ¿A usted es una foto con el padre Pío? Una fotografía contra la mala suerte Un momento señores, ahora estoy con ustedes Un momento Haceos una foto con el padre Pío ¿Una foto con el padre Pío? No, 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 no Tienen que mirar aquí Yo me hago una foto Miren aquí, si no, no queda bonito Pero señor, sonría Ponga una buena cara Si no, ¿para qué quiere que le haga la fotografía? Vamos, ánimo No se muevan Contaré hasta tres Uno, dos ¡Tres! Todo está hecho a mano Artesanía Vamos, hacéos la foto con el padre Pío ¡Ánimo! La foto contra la mala suerte La foto contra el mal de ojo A ver ¿Qué estamos haciendo? Padre, yo estoy trabajando Vamos a acabar con esta bufonada, sí o no ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Vete! ¡Vete! Esto no es un mercado ¡No es un mercado! ¡No es un mercado! Aquí se reza Aquí se viene a rezar Marchaos 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 a casa Bonito gesto Muy significativo Pero no parece que haya sido escuchado Este pueblo Este pueblo se ha convertido En la industria del fraile De los estigmas No tienen nada Pero tú supiste corromperlos Y quien explota la pobreza De sus hermanos Es culpable ante sí Y a los ojos de Dios Lo único que he intentado Siempre ha sido ayudarles No Has ahogado con el miedo De la gente Durante la guerra Era fácil decir Este vuelve Y este otro no Te basaste en el cálculo De probabilidades Para construir tu fama De santo ¿Pero de qué habla? Deja ya Esa falsa humildad Siempre has hecho el papel De la víctima Del perseguido Has querido hacer creer Que la iglesia te condenaba No es verdad Ya sé que no es verdad Ha habido papas Que te han obstaculizado Pero otros como Pacelli Y Montini Te han defendido Yo siempre he amado A la iglesia Si continúas obstinándote En no querer reconocer Tus pecados Entonces no tienes disculpas Me pregunto ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo No me necesitas a mí Sino a un médico Voy a llamar a alguien No Espé Espérenme No me dejes solo Quiero referirle a un hecho Ha crecido hace muchos años ¿Qué ocurre? Todavía queda mucha gente Está usted demasiado cansado Volverán mañana No se preocupe Mañana Me necesitan ahora ¿Quién es? Un joven sacerdote Que le está esperando Viene de muy lejos Pues a ese no podemos Decirle que no ¿Cómo te llamas? Carol Boitila Ve, hijo Vamos a rezar juntos Rezamos juntos Toda la noche Y todavía hoy Rezo por él Un día será papa Un buen papa Recuérdelo Así sabrá Si le digo la verdad ¿O no? ¿Quieres descansar O continuar? En mi pueblo Dicen Que hay tres cosas Inútiles Lavarle la cabeza A los burros Añadirle agua Al mar Y hablar con los curas ¿Sabe? Usted y yo Tuvimos un encuentro Hace muchos años Pero usted pasó a mi lado Sin mirarme siquiera Ayúdeme padre Se lo ruego Te llama Te llama Te llama Te llama ¿Quieren matarme? Obsuélvame No quiero morir Como un condenado ¿Por qué no le absuelves? Solo es un muchacho Te lo ruego Ayúdale ¿Por qué no le absuelves? No lo ves Te necesita Ayúdale 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 ¿Estás diciendo Que te encontrabas En dos sitios Al mismo tiempo? ¿Sabes que en el pasado Te habrían acusado De brujería? Y que la única Gran señal Del cristiano Es el mismo Jesucristo Yo solo he llevado A Cristo Dentro de mi carne Dices que te consideras Otro Cristo Una especie de Corredentor No ¿No es lo que quieres Hacernos creer? Yo Solo he participado De sus sufrimientos Tranche Papá Papá Ven Arrímate a la lumbre Ven Franche Quiero irme de aquí Eso es Quiero volver A Pietrelcina Muy bien papá Vete Pero no tengo dinero Para el viaje Dámelo tú ¿Yo? Papá Yo no tengo dinero ¿Cómo que no tienes dinero? ¿Eh? Si te llega De todas partes Papá Ese dinero No es mío Ese es para Construir el hospital Quédate aquí Y aquí estás bien Ten hijos Para esto Yo fui dos veces A trabajar A América Para que tú Estudiaras Y ahora me niegas Lo poco que necesito Para ir a Pietrelcina Papá Papá Yo no tengo dinero Papá Papá ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre papá? ¡Socorro! ¡Socorro! Papá Tienes que confesarte ¿Qué dices? Tan mal estoy Sí Oye Franche Si tú se lo pides A Dios Él quizá Me cure No puedo papá Hay un pacto Entre él y yo Para mí No puedo pedir nada Para los demás Todo Pero para mí Nada Pero yo Tengo miedo No quiero morir Díselo Franche A ti Te hará caso No puedo papá Confiésate Es que te da vergüenza Vamos a hacer una cosa papá Yo te digo tus pecados Y tú me contestas solamente Señor Perdóname ¿Te parece bien? Está bien Por la vez que engañaste a mamá Con aquella mujer americana ¿Cómo te has enterado de eso? Papá Contesta solo Señor Perdóname Señor Perdóname Perdóname Por vender Aquellas tres ovejas Sin decir nada En casa Señor Perdóname Por aquella vez Que estabas borracho Y le pegaste a Miquele Por las lindes del campo Señor Perdóname Por todas las veces Que mandaste a mamá A trabajar al campo Incluso estando preñada Señor Perdóname Ya está Por todos tus pecados Yo te absuelvo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Franché Dame la mano Él me ha perdonado A él le he dicho Que mi padre Tiene callos en las manos Pero que tiene El corazón tierno Te quiero mucho papá Yo también Franché Yo también Padre ¡Gracias! ¡Gracias! Te he traído quien puede endulzarte la vida a vida. ¡Vete de aquí! ¡Déjame! ¡Estoy inmunda! ¡Vete! Está bajo en las bodegas, esperándote. Está allí lista para ti. ¡Qué estúpido eres! Si no te aprovechas tú, no se aprovechará otro. ¡Fuera! 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 ¡Leonís! ¡Fuera! 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 No la ves. La he traído aquí para ti. ¡Vamos! ¡Aprovechate! 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 Eres un estúpido. Déjala en paz, eres un estúpido Déjala en paz Déjala en paz ¿Has visto quién es? Lea Padovani Madre mía, es más guapa en persona que en el cine, cómo guapa es Señora Padovani, ¿nos da un autógrafo? Gracias Ánimo, hija mía, empieza No estoy aquí por mi padre, sino por el hombre que amo Sí, sé que le amas Pero también sé que no es tu hombre Es el marido de otra, ¿verdad? Está muy enfermo Y los médicos le han dado pocos meses de vida Pero no serás tú quien lo salve Si no lo dejas Le harás morir en el pecado Padre, yo le amo ¿Cómo puedo dejarle? Elige O tu amor O su vida Y ahora vete ya Pero padre, no puedo Basta No pretenderás que encima te dé la absolución Sufre si eres capaz Calla y reza Vete Pero padre Pero padre No, padre Sement Tamara O cuento Justte Nú hostiny Ella Al La La Ciñera Teño Junta La A Vo 7 ¿Qué le ocurre? Por favor, tengo que ver al padre Pío. Por favor. Claro. Con permiso. Dime, hija mía, ¿qué has decidido? Le dejo, padre. Le dejo para que se salve. Se salvará. ¿Y yo? Tú siempre tendrás a Jesús como amigo. Nunca te quedarás sola. Ego te absolvo a pecatis tuis. In nomine Patria et Filia et Spiritus Santi. Padre. ¿Eh? Quiero convertirme en su hija. Ya lo eres. Siempre lo has sido. Señores y hermanos en Cristo. La casa alivio del sufrimiento por fin ha sido terminada. Doy gracias a todos los benefactores de todos los rincones del mundo. Esta es la criatura que la providencia ayudada por vosotros ha querido. Os la presento. Admiradla y bendecidla con nosotros. Y trabajad todos en este apostolado de alivio de almas y de los cuerpos enfermos. Salud. Salud. Los médicos tenéis una misión, curar al enfermo, ¿no? Pero si a su lecho no lleváis el amor, recordad que las medicinas no bastarán. Y recordad otra cosa. Los hospitales están hechos para los enfermos, no para los médicos. ¿Cómo se dice? Está más seguro un ratón entre dos gatos que un enfermo entre dos médicos. Y ahora me voy antes de que me hagáis enfermar a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siéntese, padre. No tenemos mucho tiempo. No, gracias. Estoy bien de pie. Si para un soldado se ha movilizado todo el Estado Mayor, tiene que tratarse de algo muy grave. ¿Qué he hecho esta vez? No, esta vez no estamos aquí para castigarle, sino porque necesitamos su colaboración. Habíamos depositado nuestra confianza en un banquero que no la merecía. Le dimos todo nuestro dinero para que lo invirtiera y lo hiciera rentar. Con las ganancias pensábamos hacer nuevos conventos. Pero ese individuo ha quebrado y ahora nosotros debemos devolver el dinero a todos los fieles que nos habían confiado los ahorros de toda una vida. Y ese banquero de Dios, ese mago del presta y duplica, ¿cuánto les daba de intereses? Algunas veces incluso el 90%. Y no nos ha perjudicado solo a nosotros, sino a muchas otras órdenes religiosas. Si no resolvemos este asunto, estallará un escándalo que nos arrollará a todos. Yo solo puedo rezar por vosotros esperando que el Señor me escuche. Me parece que no lo ha comprendido, padre. Nosotros necesitamos los fondos que ha recogido para el hospital. Ese dinero me ha sido confiado para que lleve a cabo obras para los enfermos, no para pagar vuestras deudas. No creo que sea necesario recordarle que hizo usted voto de obediencia. Y yo obedezco, claro que obedezco. Aquí tenéis, os doy todo lo que tengo. Todo, el caramelo, todo. Todo. Pero el dinero del hospital... ...no se toca. ¿Esa es su última palabra? Yo solo tengo una. Ha vuelto a empezar la guerra, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? Es Satanás el que enfrenta hermano con hermano. Es un atraco. Al menos esta vez... ...tiene que defenderse. Ya no puedo más, Emmanuel. Estoy cansado. Solo le pido a Dios que me llame pronto. Y... ...y que me libere. Además, no puedo darle otro disgusto al Señor. Pero... ...pero yo sí puedo. ¿Cuántos años tienes, Emmanuel? Setenta, padre. ¿Por qué? Con setenta años y aún quieres levantar una polvareda. Eso ya no es para ti. Anda. Piensa en salvarte. Yo no puedo verle así. A Jesús también le ocurrió lo mismo. Mira, te gusta. Eh... ¿Qué tal están estos niños? Bien. Prestad atención. Mirad lo que os he traído. Toma, pequeñín. No se va el problema. ¿No lo quieres? Pues entonces cómetelo tú, Ana. No sé. No sé. No sé. No sé. No, no sé. Venga, Pelegrí. Coge papel y pluma y escribe. Escribe. Ah, queridísimo Giuseppe, tranquilízate. El padre rogará por la salud de tu esposa, pero hazlo tú también, ¿eh? Así, así entre los dos haremos más fuerza. Padre, ¿me ha mandado a llamar? Visto que la Virgen ha decidido que debo quedarme aquí. Tenemos que espabilar, tenemos que espabilar. El mal se combate con obras, eso es. Ah, Pelegrí, cuando contestes a estas, mételes en el sobre algún dinerillo, ¿eh? Es gente muy necesitada, no te olvides, ¿eh? Apúntatelo. Gemma. Es Gemma, Pelegrí. ¿Te acuerdas de ella? La niña que nació sin pupilas. ¿Eh? Pues ahora ve. Va al colegio. Angeli, escucha. Tienes que encontrar unos locales muy grandes. Tenemos que abrir una cooperativa de consumo. ¿Eh? Y cualquier problema que tengas viene si me lo cuentas. Muy bien, padre. Le daré noticias, padre. Angeli, oye. Los precios tienen que ser muy bajos. Más bajos que los de los comunistas. Muy bien, muy bien. Eh... Eh... ¿Qué pasa? Cleonis Le he preparado su pastel favorito Gracias Qué bien huele, tiene que estar delicioso Gracias Cleonis Corren malos vientos por aquí, ¿sabes? Será mejor que estés un tiempo sin venir por el convento Para mí es imposible estar sin usted Siempre tendrás a Jesús, ¿no? Y si me lo permites, él es más importante que yo No te preocupes Tú siempre tendrás un sitio aquí Dentro de mi corazón ¿Y usted qué hará, padre? Yo Regálame este pañuelo Así desde allí arriba podré saludarte ¿Por qué debe saludarme? ¿A dónde piensa ir? Por ahí Hacer alguna travesura Verás, Cleonis El padre Pío hará más ruido de muerto que de vivo Ya lo verás Pero, ¿qué dice? Usted siempre se quedará con nosotros ¡Adiós! Amor Agustín Agustín Cuánto he rezado para poder volver a verte Perdóname Perdóname ¿Por qué? Tú fuiste mi maestro Tú me lo enseñaste todo No defendí a mi hijo No No defendí a mi hijo No, no es verdad, no es verdad Otra vez Te volverán a atacar No te preocupes Piucho Hijo mío Perdóname ¿Quiere renovar tu profesión? La profesión Lo renovaré yo por ti ¿Eh? Yo, Padre Agustino de San Marco en Lamis Hago voto y prometo A Dios Padre Omnipotente Y al Beato Padre San Francisco Por todo el tiempo de mi vida Que observaré la vida y la regla de los frailes menores Viviendo en la obediencia Sin nada propio Y en castidad Y en castidad Y yo Padre Pío de Pietrelchina Si todas estas cosas observaras Yo te prometo por parte de Dios La vida eterna Mi nombre Mi nombre Mi nombre Mi nombre Mi nombre y el Espíritu Santo. Tenga la voluntad de dejarnos. En primer lugar, quiero saber por qué no has transferido aún las acciones de casa alivio al IOR, tal y como se te ordenó. Últimamente no me he encontrado muy bien. Es inconcebible que un fraile que ha hecho voto de pobreza maneje cientos de millones. Yo no manejo nada. Se encarga el Consejo de Administración. De todos modos, deme los papeles y firmaré lo que quiera. Firmo lo que sea, con tal que me deje ejercer como cura. También tenemos que hablar de eso. Seré franco contigo. Yo nunca te he creído. Eres un visionario que a fuerza de pensar que era Cristo crucificado le han salido los estigmas. Entonces, intente usted pensar intensamente que es un buey. A ver si le despuntan los cuernos. Dicen que has mantenido relaciones, digamos íntimas, con algunas mujeres de tus grupos de oración. No es verdad. Son calumnias. Pero no puedes negar haber mantenido una relación privilegiada con Cleonis Morcaldi. Es verdad. Yo no niego nada. Cleonis es mi hija predilecta. Pero... También San Francisco eligió a Clara. Pero Clara entró en un convento. Cleonis, en cambio, entró en tu celda. Cleonis era una chica rebelde. Si no hubiera estado a su lado, se habría perdido. ¿Y tú? ¿La has salvado o la has condenado? Pobre hija. ¿Cuántas maledicencias habrá tenido que oír? Ha sido la única que ha estado a mi lado, ¿sabe? Yo... también necesito consuelo. Reconoces tu debilidad. Con Cleonis no has tenido solo una relación espiritual. Ya es suficiente. ¡Basta! ¿Quién le autoriza a venir aquí a insultarme? ¿Es que no me ha visto? Míreme. Tengo más de 70 años. Soy viejo. Estoy cansado. Enfermo. Y tiene el valor de venir a acusarme de pecar con mujeres. Yo estoy buscando la verdad. No. No, usted busca la mentira. Y para obtenerla se ha vuelto incluso profanador. Un obispo que le roba a Dios sus más preciados secretos. ¿Quién le dio la orden de llenar mi confesionario de micrófonos? ¿Quién? No fui yo. Yo nunca di esa orden. Ya, esta vez soy yo quien no le cree. Soy yo quien no le cree. Usted lo sabía y no hizo nada para impedirlo. ¿A dónde vas? Te ordeno que te quedes. No hemos terminado. Yo sí, yo sí. Si tiene alguna orden, envíemela por carta. Recibo tantas que no me costará trabajo leer una más. No sé, no sé. ¿A qué es eso? No sé. No sé. No sé. Padre Pío. Padre Pío, ¿se encuentra bien? Rápido, ve al hospital. Trae un médico. Date prisa. Ayudadme. 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 ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué señal estoy recibiendo? ¿Qué señal es esta? ¿Qué señal es esta? Es inútil que esperéis. No, 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 no. No, no. No, no, no. Le he pegado yo. Le he pegado una poliza mortal. Una poliza mortal. No, no, no. Yo tenía razón. El viejo no bajará a decir misa. O Dios. Amén. ¿Qué le he pegado? El viejo no bajará. El viejo no bajará a decir misa. Mano la prevenir es el flow. ¿Qué la podía hacer? Vamos a llegar a decir misa. freighterřiliando la intentar a decir misa. Son de la firma. El viejo no bajará a decirme ni nosa編. Uncre Надero de la firma. ¿Qué está haciendo, padre? Debería acostarse Cree que me ha derrotado No sabe, en cambio, que esta es la última batalla Mi último duelo con él Y no puedo perderlo ¿Por qué existe el mal en el mundo? Prestar atención Hay una madre Que está bordando en el telar Y su pequeñín está asentado junto a ella Pero en un taburete bajo El pequeñín mira la labor de su mamá Pero la mira Del revés Así Desde abajo Y dice Madre mía, ¿pero qué estás haciendo? Qué feo es ese bordado Entonces, ¿qué hace la madre? Baja el telar Y le muestra la parte buena de la labor Todos los colores están en su sitio Y todos los hilos en la armonía del dibujo ¿Qué pasa? ¡Aplausos! ¡Apagada! 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 ¡Apanas! Traerla aquí ¿Aún puedes caminar, viejo? ¡No! ¡No! En el nombre de Cristo, te lo ordeno, Satanás. Déjala en paz. Déjala en paz. En el nombre de Cristo, te lo ordeno, Satanás. Déjala en paz. Déjala en paz. Déjala en paz. ¿Qué? ¿Habéis visto el mal? El mal es como, como el reverso del bordado. Todos estamos sentados en un taburete abajo. Bien. Esa es mi historia. La historia. La historia de un hijo de campesinos, que vino aquí pobre. Y que pobres se van. Es cierto, he cometido muchos errores. Y tal vez no haya en el mundo un hombre peor que yo. He sido osco, ignorante. Y os he dado muchos quebraderos de cabeza, pero creo que los he pagado con creces. Pero le estoy aburriendo. Sigue, por favor. Señor. Usted dice que yo he traicionado la confianza de la gente, que la he engañado. Pero yo debía elegir, elegir entre el juicio de la iglesia. Y la miseria, la desesperación. Era Cristo quien me agarraba y me decía, sigue adelante, sigue adelante. Yo no conozco todos los designios de Dios. Puede ser incluso que me lo haya inventado todo. Pero ahora, aunque no quiera, le suplico que me abasuelva. No me haga tener el mismo fin que aquel pobre muchacho. ¿Qué muchacho? Aquel muchacho, durante la guerra. No. Ayúdeme, padre. Se lo ruego. Ayúdeme, por favor. ¿Quieres matarme? ¡Absuélvame! 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 ¡No quiero morir como un condenado! Nunca se lo ha perdonado, ¿verdad? El miedo es humano. Y de todos modos, le absolví yo. Pero ahora, encárguese de mí. Compadre. ¿Pero qué estás diciendo? Eres tú quien debe absolverme. No, no. Usted solo ha hecho lo que consideraba justo. Entonces, como ahora. Pero yo te he perseguido. Te he holgado. Te he condenado. La iglesia ha cumplido con su deber. Y si usted no me hubiera perseguido, yo no me habría salvado. Dios, cuánta ceguera. A menudo, como los discípulos de Maús, Cristo pasa a nuestro lado. Camina con nosotros. Y no la reconocemos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si yo o si tú, podráis perdonarme. Ya lo hemos hecho, los dos. Ahora es usted quien tiene que absolverme. Por el poder que me ha conferido la iglesia, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adel. Ya puede marcharse. He robado demasiado tiempo. Antes de irme, quiero que sepas que el Santo Padre te sigue con mucho afecto. Gracias. Es un papilla muy majo. Dígale que recibe una oración por mí. No, padre. Es él quien te pide una oración. Y yo también te la pido, padre. Ruega por mí. Ricardo. Gracias. No, padre puedo. Vhead, señor. Y bien, te marcaras claro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Has venido a vivir Y a sufrir dentro de mi cuerpo Yo dentro de ti Y tú dentro de mi ¡Qué gran misterio! Gracias, Padre mío Dime aquí Estoy preparado Hágase tu voluntad Yo, el Padre Pío De Pietrelchina Hago voto y prometo Ser fiel Durante todo el tiempo de mi vida A la regla Y a la vida De los frailes menores Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Regálame este pañuelo Así desde allí arriba Podré saludarte ¿Por qué quieres saludarme? ¿A dónde va a ir? Ah, por ahí Hacer alguna travesura El Padre Pío muere el 23 de septiembre de 1968 El 2 de mayo de 1999 Carol Boitila, el Papa Juan Pablo II Lo declara beato Cada año Más de 7 millones de fieles Acuden al santuario de San Giovanni Rotondo Para visitar su tumba En el efecto de la llamaba El Padre Pío muñor Yacción que se trae El Padre Pío muñor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.